Soy troquero y me gusta ser borracho Soy panabero y me gusta enamorar Ay, voy a ir a pasar por mis amigos En la escantina no me gusta padear Ay, en la calle, en todo el rito, en todo el rito En la calle, en la calle, en la calle, en la calle San Benito, también tengo mi amor Con el que me reina el corazón Soy troquero y me gusta ser borracho Soy panabero y me gusta enamorar Ay, voy a ir a pasar por mis amigos En la escantina no me gusta batería Soy troquero y me gusta ser borracho Soy panabero y me gusta enamorar Ay, voy a ir a pasar por mis amigos En la escantina no me gusta batería Ay, en la calle, en todo el rito, en todo el rito En todo el rito, en todo el amor Ay, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle Y me gusta meterle una mujerita Y ese aquí ya siempre me arranca el corazón Y la gente se pierde en la calle, en todo el rito Y el que me voy a tener una copa en la cordión Ay, voy a tener una copa en la calle, en la calle, en la calle, en la calle ¡Suscríbete al canal!